Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía. Y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera. Pero recuerdo, y recordando digo, sí, yo era niño y tú mi compañera. Y no es verdad, dolor, yo te conozco. Tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y hierra por los caminos sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas chispeantes atónito. Y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho, melancólico, guitarrista, lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla.